Al nombre de Cristo, a su nombre, a su nombre, ¿cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto bendice en el Rey de Reyes? ¿Cuánto bendice en el Rey de Reyes? ¿Cuánto crean que Cristo vive? Buenas tardes, que el Señor les bendiga más. Señor, le continúa bendiciendo. Es un alto honor poder estar aquí en esta tarde junto a cada uno de ustedes. Suya hermana Bersalina y mi barra no sirve igual que usted porque el grande aquí es Dios. Me acompañan mis hijos, mi esposo, bendito sea el Señor, el cual está allá atrás con la bebé. Bendito sea el Todopoderoso y glorificamos al Señor. Bendito sea el Todopoderoso que nos permite estar acá. Yo bendiga el cuerpo oficial de esta congregación, a cada pastor que esté en este lugar, los coordinadores de esta actividad, los evangelistas y a todo el que está acá en esta tarde. Que el Señor les bendiga. Vaya inmediato conmigo a su Biblia, al libro de Efesios, capítulo 6, por favor. Bendito sea el Rey de Reyes. Efesios, capítulo 6. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Mi alma adora al Señor. Gloria a Jesús. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Efesios, capítulo 6, versículo 17. Mi alma adora al Rey de Reyes, el Señor de señores. Gloria a Jesús. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Yo bendiga el pastor. Bienvenido. Bendito sea el Señor, su esposa, la congregación. Que el Señor le bendiga grandemente a ellos. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Efesios, capítulo 6, versículo 17. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora al Señor. ¿Cuánto le adora? ¿Cuánto adoran al Señor? Gloria a Jesús. Qué bueno es Dios que permitió que todos llegáramos a este lugar. Y luego una vez más inició la lluvia. Bendito sea el Señor. Porque Dios tiene todo bajo control. Bendito sea el todopoderoso. Él es quien controla todo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Todo el que lo tiene dice santo. El que no lo tiene dice gloria a Dios. El que lo está buscando, diga aleluya. Ubíquese conmigo en Efesios, capítulo 6. A la altura del versículo 17. En adelante. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Y siendo esta la poderosa palabra de Dios. Yo quiero proceder a hacerla pública. Leyendo la que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Suba lo más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el texto. Y tomar el chelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomar el chelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a papá Dios por su palabra. Y yo quisiera descender allá abajo, si me lo permiten, el pastor. Bendito sea todopoderoso. No sé si puedo administrar. Puedo descender. Bendito sea todopoderoso. El barón me acompaña para yo descender. Bendito sea Jesús. Ahora sí, deseo fuerte arreglarme. Deseo fuerte al que vive. Gloria al Señor. Denle gracias, papá. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios. Gracias porque tú eres bueno. Al pudo alrededor de mí, mi gloria, que levanta mi cabeza. Mi escudero, mi retaguardia, mi cobertura, mi Señor amado, mis porciones. Aquí estamos yo esta noche. Tu siervo me ha presentado en oración en esta tarde. Señor mío, yo no voy a llover sobre el bocado, pero quiero darte gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es como pan al hambriento, como agua al sediento. Tu palabra es como la lluvia temprana, como la lluvia tardía. Señor mío, permíteme entrar a la revelación de la misma. Y que yo pueda predicar con gozo, con denueno, con revelación. Yo leí en el afiche que aquí había una guerra. Y que la guerra no era por un soldado, ni por una guispeta, bendito sea el Señor, ni por un cansado. Yo leí en ese flyer, mi amador al Cristo que vive, que la guerra era por tu salvación. Y si la guerra era por tu salvación, alguien debería de gritar gloria. Alguien debería de estar calzando por este al diablo y a la tiniebla. Alguien debería de estar adorando, mi amador al Cristo que vive. Porque tu salvación, mi amador al Señor, va de más que tu vida. Alguien que bata su mano al cilindro. Si hay alguien peleando por su salvación, déjate, gritar gloria. ¡Oh, mi alma te bendice, Rey! Aquí estoy, que tu palabra, que anda jamás se llama. Que tu palabra, que el trabajo por el cual tú le enviaste para esta hora, para esta ocasión, para este momento. Pase lo que pase, te daré la gloria porque tú ya ves. Hazlo otra vez, papá. En el nombre de Jesús, dale ese aplauso fuerte al que vive. ¡Desele fuerte, desele fuerte! Antes de sentarte, te voy a llevar la persona y dile, Satanás no quiere que te salve, diga. Ese es el tema que el Señor me entregó para esta ocasión, dile, Satanás no quiere que te salve. En gloria al Señor, recuerda, se lo diga, Satanás no quiere que te salve. Tú eres un padre. Ese es el tema que quiero disertar, bendito sea el Señor, aleluya. Cuando la copa me mandó el playa, me gustó mucho el tema guerra por tu salvación. Porque por eso es que estamos peleando, bendito sea el todopoderoso. Pero parece que usted no lo ve yo, no sabía cuál era el tema, porque usted está moviendo. Y cuando se habla de guerra, usted tiene que estar perto, no me dice a que le den un puestazo. Y yo lo veo muy tranquilo, habiendo una actitud de guerra. Y cuando se habla de guerra, también los demonios se reúnen porque ellos son bien chismosos. Mi amadora Cristo que vive. Le gusta que estás pillicando, jurulgando, molestando. Y tú estás tan quieto como que a ti te gusta que yo te venga. Ay, por loco, lóndate que esta tarde, bendito sea el Señor, y diga a ti a dos y me diga te pido. Porque nadie ha anunciado que hay en la guerra. La guerra es por mi alma, por la vida eterna. La guerra es por la salvación, bendito sea Jesús. Y qué bueno que ella pusiera este tema. Porque a veces nosotros entendemos que tenemos guerra por un ministerio simplemente. Que tenemos guerra porque portamos una palabra que tenemos guerra. Por una posición dentro de la congregación salvación. Es lo que nos libera, lo que utilizó Cristo a través de la cruz del Calvario. De los sacrificios piatorios de las cruz, bendito sea el Señor. Para liberarnos nosotros de una condenación eterna. O sea que la salvación nos libró a través de la sangre de Cristo. De que nosotros fuéramos condenados eternamente. Como así predicadoras. Lo primero que quiero enseñar es que nosotros no merecíamos ser salvos. Nosotros no merecíamos una salvación tan grande. ¿Por qué le tenemos que pelear por las salvaciones? Porque alguien murió para que nosotros fuéramos salvos. ¿A quién padeció? Siento que Jesús resucitó el tercer día. Pero no podemos ignorar que lo viste pegado. Que fue maltratado. Que fue cumplido. Que fue golpeado. Que fue aborrecido. Mi alma vora al Cristo que vive. Que cuando tú no se le dieron vinagre. ¿A quién es todo lo que tiene que llenarme? Le va a ver y decir, pero si él padeció por mí. Yo quiero padecer por él también. Mi alma vora al Cristo que vive y te liberta. Ojo que Dios. Yo voy a recordarte algo que tú ya sabes. Yo voy a recordarte algo que ya Dios te dijo. Algo que el Señor me hizo entender por la palabra. Y es que esta guerra es para que tú no te salves. El diablo no te está tirando para que te quedes simplemente sin un minismerio. Él te está golpeando para que tú te desesperes. Y diga vuelvo más juntos. Vuelvo para el tu hermano. Vuelvo a beber cerveza. Vuelvo a consumir droga. Lo que él no quiere es que tú entras dentro de un cielo. Pero alguien tiene que decir que yo voy paciente. Aunque vengan mis incertitudes. Aunque vengan las vacas. Aunque vengan pruebas. Ojo y el Señor. Satanás no quiere que te salve. Yo quiero iniciar al pacífico. Cosa bendito sea el Señor que no se escucha. Predicar al pacífico. Bendito sea el todopoderoso. No porque no lo domine el predicar al paso. Sino porque no es mi estilo. Y cuando usted crece en un estilo. Y quiere cualquier otro. Usted se va a secar espiritualmente. Porque se fue su estilo. Si hay algún predicador aquí. No quiere quitar a nadie. Crece como Dios me puso a crecer. Es una compleja relación que mantiene contigo. No quiere quitar a otro. Que si no apace la victoria. Batiendo la mano para arriba. No la vagues. Aunque al infierno te diga que la vagues. Si yo va a estar acostumbrado. A ganarte la victoria. Diciendo gloria a Dios. No te calla. Aunque entiende el de al lado de no vente. Si él quiere que se quita de ahí. Pero tú eres que sabe. Mi mamá mora al Señor. Lo que quiero hacer. Yo siento a papá aquí. A quien debería de alborar al Señor. Que hay gente que yo lo va a cambiar de posición en este día. Con las maneras que me dejan a. Sacate la vaca en la besaya. Ay, 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 ay. Hay gente que son amenazas para ir fiel. Sacate la vaca en la besaya. A Satanás no le conviene que tú tengas el evangelio. Porque es que cuando tú te metes con Dios algo te pasa. Cuando tú levantas tu mamá lo te pasa. Cuando tú dices que es el amor lo pasa. Hay gente que cuando huma somos la amenaza. Por eso te duele tanto el estómago. A Satanás no le conviene que tú ayudes. Es que cuando tú te metes conmigo. Dios satanita no se puede manifestar el propósito la Maharyama una ley una rama santa aquí hay un siento viento recio aquí adentro a la rama carta siento que me pique se mueve en lo que vive y me libera así como está que viento afuera me dice el espíritu va a llorar mi presencia aquí adentro va a llorar mi presencia aquí adentro porque hay gente que vive a lo que vi vinieron a buscar mi presencia anda de cima y va a trabajar recibe pinta y santa la unifica la interna ¡oh! 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 ¡ah! 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 en la de tu, pero vengo de Dios donde allá arriba, donde el apóstol el pueblo dijo, que no tenemos lucha contra sangre y cable sino contra contestar el principado gobernador él viene explicando con quien viene siendo nuestra guerra bendito sea el señor, pero algo que me gusta de Dios, es que mi alma de mano te dice con quien es la guerra y te deja desarmado bendito sea el señor el apóstol dice con quien es la guerra pero entonces prepara a la iglesia para un contraataque le dice, por tanto revestido, bendito sea el señor de la armadura de Dios y del poder de su fuerza, para que para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, usted diría pero predicadora, ¿por qué? porque Pedro, en primera de Pedro bendito sea el señor, 5, 9 el apóstol Pedro dice que nuestro adversario, ¿quién? nuestro adversario, el hermano de la iglesia, no nuestro adversario, el vecino del lado ahora usted diría, proversa la guerra mía no es como el hermano si el hermano no tendrá demoniado pero si el hermano tendrá demoniado la gente con él también porque todo el que tiene al diablo te va a hacer la guerra y amador al Cristo que vive y que liberta el apóstol Pedro habla y dice pues el adversario del diablo como león lo quiente anda buscando a quien perra como león lo quiente pero la palabra que me gusta que dice en el 10 y es que dice que la misma cosa el mismo acontecimiento están viviendo los hermanos en otra parte del mundo o sea que la guerra nada más no se volvió porque la estamos peleando Satanás nada más no está atacando su alma donde quiera que hay un creyente Satanás no quiere que se salve Satanás no quiere que se vaya el nanto de la iglesia Satanás está atacando tu gran ser para que te enferme tú no ves que se te vas a mamar para tu partido frío o esposo se ve igual el vecino o tú que cuando el trabajo es la vida la que vuelve conmigo pero no es bien hecho es que Satanás no quiere que tú entras de todo el cielo él quiere que tú le sales a la leyenda él quiere que tú la uñes él quiere que tú peleas pero usted está acostumbrado peleando en la funda pero que a ti de manera se la quito ya le pasa alcohol la quita, la quita la quita la vacía y alcohol le doy aplauso al rey Satanás no quiere que tú te salve digo el salmista en el salmo 143 a la altura del versículo 3 bendito sea el Señor que Satanás había atacado su alma dice el enemigo o mi enemigo ha atacado mi alma usted lo puede anotar y leerlo porque el enemigo de nuestras almas es Satanás el que no le conviene que nosotros no salvemos a Satanás Satanás es egoísta y no solamente egoísta es envidioso él no quiere que tú te salves él no quiere que tú descanses eternamente tú no ves la guerra que hay guerra para orar guerra para tu ayudante en busca de rodillas y una batalla lo que empieza a pensar es cuando en la rueda en la pechuela en el culto de mañana en los zapatos y alma de la virtud que viene y quiere entrar a la mano por Dios te pone a leer la vida que quiero mensaje y la oveja y la oveja no viene la revelación es como si tú tuvieras en tu día tu mapa que tú no conoces tú no entiendes una guerra para robarte lo que es tu puerta y el día me predica una palabra de poder se te levanta a la izquierda y estoy aquí peleando por una palabra que se hundara o que activó el mundo espiritual algo que tú dijiste de parte de Dios y Satanás te dio a buscar la carta blanca él dijo yo voy a ver si verdad eso que dijo yo voy a decir verdad que ella cree eso que ella dice mi alma de la tristeza que vive y él aportó tu cosa dijo a que se va de que me levante a que se va mi alma de la tristeza que vive desde que haga la guerra pero que va de que cumpliera que el cinturón que va a haber turbulencia y él el enemigo como al río pero yo voy a levantar banderas tranquila se te va a levantar mi alma de la tristeza que vive aquí hay gente que sabía que venía la guerra aquí hay gente que sabe que a tu gran tenía la tierra porque Dios lo ha estado preparando porque se te ha despertado un hambre de Dios que tú no entiendes quiero hablar quiero ayudar santo quiere buscar a Dios por eso tú sientes despertarse toda la madrugada porque quien más quiere hablar contigo y cuando quien más quiere hablar contigo diga a alguien que eso no sería un insomnio dile dile que tu dueño te llama porque él confía en ti dile y hay cosas que él tiene que mostrarte hay cosas que él quiere que tú sepas y una de las que él quiere que tú sepas es que Satanás no quiere por nada del mundo que tú te salves porque mi hermano la moza le especifica y le explosa y le enseña a la iglesia con quién es nuestra guerra con qué clase de demonios estamos peleando y si a usted no le gusta que mencione los demonios pues entonces se nota quién es el Evangelio porque hay hermanos que se ponen bravos cuando uno reprende al diablo es el maratón es tu papado de tu familia que tú le tienes tanta pena y te duele tanto cuando alguien lo reprenda cales tú encima también mi mamá dura rey le tiene con miedo y yo entiendo que el bendito sea el Señor tiene su poder pero limitado aquí la autoridad máxima es la autoridad de nuestro Salvador de nuestro Señor y qué rico el apóstol que para que Satanás no haya ventaja en nosotros que no ignoremos su maquinación nosotros tenemos que saber cuándo es el enemigo ahorita mi hija testificaba bendito sea el Señor y es algo que yo siempre he admirado de mi hijo y es que él a pesar bendito sea Jesús está el apartado él siempre sabe enfatea cuando el diablo que está por hacer la guerra desde que vino el levantamiento mentira y me dice mami soy el enemigo bendito sea el todo poderoso cuando bendito me está la última vez me identifico y yo aguándate mi carro está bueno porque te fallo y me dijo reprenda que eso no es normal nada no entender hay una fuerza diabólica que está operando para que no llegue a la antigüedad tú tienes más experiencia tú tienes que enfatear porque el diablo te está por hacer un lío cuando es el que te está haciendo la mierda cuando es el que te está haciendo la guerra no me de cuerpo a cuerpo por nada humando mi alma de la ley de reyes me da de rodillas y mira que ahora estoy peleando con espíritu inmundo yo soy un cuerpo yo soy un cuerpo y ellos son espíritu como lo hacemos y el padre te va a enseñar como tú quieres que coger mi alma adora a Cristo que vive y que alimenta aquí que por el momento espiritualmente han sentido como que si van a flotar como que si están sacando esos cuerpos de los manos para poder pelear en el espíritu es como que cuando estoy está orando tú sientes que los demonios mi alma adora al señor el padre te lo entrega a la mano yo siento a papá aquí hay gente botando fuego en la de los cabellos porque es que ellos son un mal y van a estar para el diablo tú eres cualquier cosa saca eso de tu mente eso que te ministró Satanás dile que tú no vales nada dile que tú no tienes misterio dile que si no tuviera Dios no te ataca tú no te ataca tú no te ataca y por qué te ataca ¿por qué no le gusta que tú ayude? y se opota ¿por qué te ataca la misión? ¿por qué hay gente que no te quiere salir de la iglesia? a catarraba canta porque sabe que tú ves con los ojos del padre que hay algo espiritual grande que te importa y Satanás quiere robarte quiere que te pierda quiere podrida por dentro que te llene de odio le viene a tu hermano dile yo no me llamo con los manos dile yo soy espiritual y las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente y le llamo a los muños yo no a los muños no me bajé los caras yo perdí las rodillas si está aquí a vos Satanás quiere desesperar no te acuerdas que cuando llegamos al evangelio siempre aparecía un impío que decía le doy una semana le doy un mes y hay otro que te ha enseñado y dice que tú te vas en diciembre dile si yo recibí el COVID y aquí no me sacan ni el diablo y desde aquí no me sacan ni el diablo coge valor coge valor porque no quiero que tú te salvas sálvate que ustedes tienen que salvarte tienen que entrar al reino reducido aunque pelees con lo que tengas que pelear pero sálvate si te queda el problema si te pide y hay problemas a tener necesidad si no confinches él quiere que tú le hagas el coro que te pida igual que él él necesita otro perdido hermano usted tiene que programarse no hay más consejos que el que uno mismo se da usted conoce donde es que mi donde es fuerte siéntate y proclama tu mente y yo me voy a salvar por encima del diablo de la guerra que se está moviendo y por encima de quien sea yo no tenía que aprender el tiempo y cuando tú te programas para salvarte no te va a importar a quien tú le calma no te va a importar el que te saluda y el que no te salude si no te dan oportunidad en el culto tú te vas a gozar como quieras porque yo nunca recuerdo que de nuevo creyente el señor no pido con ninguna oportunidad él nada más dijo sígueme mi amador a cristo que vive y que libertad y nosotros le seguimos porque creímos en él y en su promesa entonces ahora que tú estás aquí en el camino del señor desde que alguien te pico y que te va y que te va para el mundo y que va a volver para pero dale el club a explica que lo que tú vas a buscar donde brujas mi amador a cristo que vive y que libertas y que te va a bailar perreo y prepes a frito para el mundo mentira del día o no sacarle que se sujete aquí le te vamos a lanzar a brincar en el espíritu a recibir espíritu santo y fuego de los equipos van a sacar los memorios remonteate aquí hay gente que Satanás lo está buscando usted ve cómo hacen los flaggers los afichas así mismo en el mundo espiritual hay una fecha buscándote a ti dice se busca que gente que corre en peligro a catarrabacanda venza pero nos vemos todo bonito aquí hay gente débil 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 que no han soltado las toallas por vergüenza pero ya no le queda ni una sola fuerza te dice el Señor si te va el mundo corre peligro Satanás te pierda las telampas reparadas eso es tú pisando el mundo y Satanás reventándote es para aguantar presión aquí que irse al mundo a ser huérfano acuérdate que tú dejaste toda esa basura porque no te lavan gozo no te lavan paz no te brindaban lo que te brinda la salvación ¿es claro? tú se dice la boca tomar el yermo de la salvación ¿sabe lo que es un yermo? un casco protector algo que usaban bendito sea el Señor de los centuriones romanos bendito sea el Señor búsquelo y usted ve lo que era un yermo bendito sea Jesús pero lo impacta que dice el yermo de la salvación es que cuando usted tiene el yermo puesto usted no mira ni a la derecha ni a la izquierda su mirada está recta en el blanco como cuando te estaban enseñando a montar bicicleta que te decían mira firme mira lejos yo te digo en el espíritu mira lejos mira para el cielo como miró este mi alma que habla al Cristo que vive que liberta y dice el texto y toma la espada del espíritu que es la palabra de Dios todas las partes de la armadura todas son ofensivas todas son defensivas hay una sola que es ofensiva que es para atacar y es la espada del espíritu acuérdate que hasta Jesús Satanás se atrevió a tentarnos en el desierto tú no vas a hacer la excepción esta guerra no acaba cuando tú te cases esta guerra termina cuando suena la trompeta hasta que Cristo no levante la iglesia vamos a seguir peleando yo tengo para informar que aunque las enfermedades la mayoría sean producidas por demonios mientras estemos en la tierra tú no sabes si te vas a enfermar tú no sabes quién se te va a levantar que quiere el Señor que tú hagas que sea dependiente de Cristo hay hermanos que dicen si tu danos se me levanta me muero prepara que se te va a levantar porque la intención de Satanás es que tú te mueras tú tienes que aprender a sobrevivir aunque nadie te abrace cuando llegue a la iglesia tú tienes que estar preparado papá te está poniendo para ir aquí en este tribunal porque ese no es tu diseño y esto no es para humillarte yo siento a Dios tratando contigo fuerte y mientras yo predico Dios te lleva a un escenario porque ese es tu llamado yo con tu rabacanda hacer lo que yo estoy haciendo en este día para conmira de justicia te está doliendo porque Dios te está desbaratando y me está metiendo en otro molde en otra mujer de Dios porque el demonio ya sabe que Dios va a ser contigo por eso te desespera por eso te levanta y hay gente que te mira de eco porque no entiende aunque ni la va a poner para ir que grande de parte de él y muchos de nosotros vamos a demostrar que dicen hoy soy Dios que te está entregarante soy Dios que tengo y estoy tratando contigo mi amor era al Cristo que vive ese celo que te estrange el que estás ¡Me estoy moldeando para mi gloria! ¡A la vaca está rebasando! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay una cadena grande en contra de tu familia que se rompe! ¡En este día, dice el Señor, traigo señales! ¡Para que es tu pueblo en el que vives! Aún tu familia va a tener que reconocer que yo ya vi que yo te santifique que te prepare ¡A la vaca anda! ¡Para algo grande! ¡Viene algo sobre ti de parte de Dios extraordinario! ¡Desde que llegaste a este retiro en este día! ¡Has sentido que a Dios cubre tu cuerpo, todo tu ser, tu mente! ¡Como que un aceite fresco está cayendo sobre ti! ¡Hasta con la desventicia y la autoridad del cielo! ¡Pilando ahora a Cristo! ¡Que pongo primado sobre ti en el espíritu! ¡A la vaca está empujando tu llamado a tu misterio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Recibe más de Dios! ¡Recibe más de Dios! ¡Más de Dios! ¡Más de Dios porque cuando llegue a tu casa! ¡Emparándote en la puerta! ¡Le van a decir, fuera diablo! ¡Me llegó Jesús! ¡Fuera diablo! ¡Llegó Jesús! ¡No, ni de suena! ¡Me atacamos por mucho tiempo! ¡Llegué con Cristo ahora! ¡Llegué con Cristo ahora! ¡Llegué con Cristo ahora! ¡Llegué con Cristo! ¡ Pero, si lon dice! ¡Bien la fuerza! ¡Llegué con Cristo ahora! ¡Llegué con Cristo сюда! ¡Vamos! ¡En verdad! ¡Pregúntale a la mujer del flujo! ¡Que Jairo llegó temprana! ¡Muera! ¡J voyez! Señor, mi hija ha muerto. Jesús lo puso en espera. En modo que espera. Pero no lo dejó a los locos, le dejó un aliciente. Le dijo, no tenga que solamente. En poca palabra, espera a mi amigo, porque dijo que cree. En alma con al Cristo que vive y que vive el caos. Señor, mi amigo. La mujer del club, que yo veo el último. Esto es como cuando usted va al médico, al ginecólogo, a sequiarse, a llevar al niño. al pediatra y le toco el número uno porque usted llega a las seis de la mañana madrugó ahí lo madrugó pero mientras usted está ahí en el ginecólogo llega una mujer con cáncer con mi sangre dice el ginecólogo déjame pasar a la que llegó desangrándose a la que se está muriendo entrame en adelante usted va a ser pero yo llegué a las seis de la mañana pero ella se está muriendo tú estás trabajando tú llegaste temprano al culto tal vez tú entiendes que eres perfecto pero Dios va a darte primero hoy lo que se está muriendo lo que está anonizando espiritualmente lo que está a punto de ir al mundo aquello que Satanás está a punto de llevarse su alma sí, porque que nosotros creemos que ya nosotros llegamos a la estatura que Dios quiere Isaías Isaías tuvo una misión ¿se acuerda? dijo hay de mí que soy un gran hermano ¿qué pasó con Isaías? Isaías comparó su santidad con la santidad de Dios está aquí a ver tus oídos cuando tú comparas tu santidad con la santidad de otro hermano tú te vas a sentir bien espiritual tú vas a sentir que tú eres más cristiano que él pero cuando tú compares tu santidad con la de Dios te vas a sentir escalear vas a sentir que tú no eres nada que tú has llegado el evangelio todavía que todavía la sangre de Cristo no te ha limpiado esto fue lo que sintió Isaías el Dios pobre de mí soy hombre muerto porque estaba mirando un Dios demasiado santo un Dios demasiado puro un Dios demasiado perfecto entonces nosotros tenemos un error nosotros necesitamos que la gente liberal venga el culto que nosotros hacemos hay predicadores que si te van predicando en una iglesia liberal dicen que tú te confabulaste bueno pero vemos mucho que están morando hasta para que los católicos me inviten a predicar que es una misa Dios le diga trae esa gente para acá para nosotros predicar y hacer el llamado porque ese es el llamado que nosotros queremos de parte de Dios si ellos no vienen aquí no van a entender que es lo que nosotros sentimos que es esto que nos pone a brincar que nos pone a avanzar es casi para culminar porque es que hay personas que no entienden porque nosotros somos así a mí me lo han dicho ¿verdad? ¿verdad? pero ¿cómo te voy a aguantar esa ropa con este carajo? porque dentro de nosotros hay un río Jesús dijo el que cree en mí como dicen las escrituras en el escritario correrás río yo fui a ver con friandes con eso voy a culminar a mi isra y allá me dijo un paso y le hubiese dicho a la iglesia que no me respaldara porque yo brincaba mucho y hablaba muy duro que me movía mucho y que corría que me regreñaba y que sudaba y que eso era eléctico oh gloria que vive y que liberta que eso no estaba bien que eso no iba con la homilética mi amadora de Cristo que vive y que liberta mi total ética cristiana pero yo no sabía que era que él no era bautizado como el Espíritu Santo y fuerte mira a ver si tu hermano vino y dile no hable pero que tú no sabes si tú no conoces el nombre del Espíritu Santo quédese callado que así se ve más bonito él empezó a hablar que yo era una desorden y cuántas cosas yo no sabía y tantas cosas para tumbarme la actividad yo tranquila y le dije al Señor ¿qué hago? y el que me llamó me dijo lléveme a mí a la escena eso solamente tú vas a hacer y yo recuerdo que llegué a la actividad bendito sea el Señor gloria a Jesús y estaba en una chapa bendito sea el Señor y de pronto cuando estoy predicando aleluya yo veo ese pandón que sale corriendo de la multitud como un fuente como un chucho como dicen en el campo mi amadora es Cristo que vive y sale corriendo y brinca en santa se mira para el suelo y se levanta y sigue corriendo y de lejos me está haciendo señas porque no se puede parar mi amadora es Cristo que vive y me hace señas pero corriendo el niño y el que será lo que tiene me dice el coordinador él no era bautizado como el Espíritu Santo es el pastor que ya ha recibido y la mano del Cristo que vive es el que dijo que tú corrientes son de que tú no podías correr ni brincando ahora el Espíritu Santo lo tiene corriendo recibió el partido como el Espíritu Santo y de lejos nada más me decía te creo te creo te creo te creo mientras corriendo el Espíritu que te llene que nadie te apague mi amadora Cristo que vive que nadie te apague la opción que nadie te apague el Espíritu Santo lo vive el Espíritu Santo lo que te quiera es la única forma de resistir fue matar Dios el que te quiera apagar la opción no sabe de donde Dios te sacó y con lo que tú peleas todos los días para estar de pie acá está como único vamos tener la victoria lleno de la presencia de Dios el Espíritu Santo me llena de más todavía hasta que tu compadre doce si el Espíritu Santo me sacude en el colmado sacúdate botar los bichos el pisabelo la gomita botar la mano para arriba bendito sea el Señor sacúdate en su presencia no te quiera 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 el Espíritu Santo no te quiera secar no tiene que saber al lado de quien se siente porque hay hermano seco con un alente que no dice mi gloria se usó sonrito y todo le molestó no hace nada eso hace la mierda que los satanites y me sacó su brazo y me dice no voy a adorar lo bueno es que hay predicadores que sabemos predicando huelgas de adoración mi alma no da grito que vive y te liberta lo que es que cuando Dios se va a meter se mete aunque tú no adores aunque tu cruce lo pides aunque el grupo se ponga al interior y al revés aunque con esto lo veamos capazes a ti no lo detiene que enviarle ni los demonios ¡Vivándome! siendo gente recibiendo Espíritu Santo y fuego dijiste a Dios llegame y el Espíritu Santo está llenando de su presencia de su poder gloria que vive que vive la autoridad de lo alto está cayendo sobre ti mi alma adora a Cristo que vive satanata y el viento matando mi alma adora a Cristo que vive pero este es tu rebanza y ahora ahora que tú vas lleno del poder de Dios que vas a pelear ahora la guerra es por tu salvación hasta que estabas peleando por el ministerio ahora la guerra es por tu salvación hasta que estabas peleando por tu casa ahora la guerra es por tu salvación ahora que tú tienes que pelear ahora que tienes que recibir fuerza ahora recibe ánimo recibe fuerza para que pelee para que venza recibe baterío 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 yo siento aceito en el cielo cayendo aquí recibe bunlar a la guerra era una Exactly la guerra y la guerra no haya la guerra levi touti y me senta andate a la guerra ahi a la guerra hau la guerra la guerra en laRemoy ahi a la guerra ¡Siento mi amor aquí! 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 ¡Siento mi amor aquí ¡Gracias! 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 Ivana, mamita porque te visita una aflicción que te arrope el alma una tristeza que, tú no entiendes ni de dónde vienemos nosotros aunque el mundo quiera hacerte creer que, tú no vales nada, tú vales la sangre de Cristo Dios quiere que, tú adores y tú vas a recibir algo de Dios extraordinario así conmigo sécame la lágrima, así Dí conmigo, ya yo he llorado demasiado Ahora voy a pelear por mi salvación Ya yo he llorado demasiado Ahora voy a pelear por mi salvación, hermano La salvación Ya nos la regalaron Jesús pagó Por tu salvación y por la mía Nos compró Cuánto le pide A precio de sangre Te hizo un regalo que no se compra con dinero Cierra tu sombra Yo vine a por ti en este día Satanás no quiere Que tú y yo nos salvamos De ti depende si te salvas O te pierdas Ya Jesús lo hizo todo Y como si fuera poco Dejó un consombrado Dejó un Espíritu Santo que es nuestro refuerzo Dejó un ayudador para que tú no pierdas la batalla Cuando sienta que ya no pueda más Llama al consolador No quiero que usted ponga su mano en el hombro del que está a su lado Corra que ya no va Satanás no quiere Que tú te salves Toma el yerno de la salvación Y la espada Del Espíritu Que es la palabra de Dios Eso venció a Satanás en el desierto por la palabra Yo está uniendo gente aquí preparando para algo poderoso Hay gente que tenía mucho que no habla la lengua que está hablando en este día Aquella lengua con la que el Señor te marcó Una otra secundora Y va portando a arrecer la hermosa косa de maennaran Hay gente que solo me intervino va a pagar el bu орг Aإن la otra parte del miedo Dime que grande fuerza A la otra parte del miedo No se le acerquen en el cuerpo, dame fuerza, dame fuerza, dile que reciba tu gracia, tu presencia. Es que esta hora, mi alma, me abre tu boca, me saca tu lengua, que tú tienes para nada. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, a mí me va a traer la puerta. Abre tu boca, que me acerque a lo que me acerque a mi hermano, que me acerque a lo que quiere que tú te pierdas. Le acerque a lo que quiere ver en el mundo, le acerque a lo que dice que te bendí siempre. Para el mundo no volvemos, para el mundo no volvemos, para el mundo llévame. Ándame acá, ándame, recibe, recibe fuerza, recibe espíritu y salte un fuego. Recibe, te digo, ahora que tú te creesé, más todavía, más todavía. Suelta tu hermano, mata la mano para arriba. Una mano así. Pon tus dos manos así, algo cae. Literal, hay gente que va a ser bien que aceite. Mujer entrándose a los hogares, a orar y cuando sale de esos hogares, el diablo sale detrás de ti para tu casa. Epa, ruba, raya. Y esta ruba cuenta. Mi guerrera, mi guerrera, mi guerrera, mi guerrera, me dice que va. Mi guerrera, pelea, pelea. Anda y la roda canta. Pelea, mi guerrera, pelea, mi guerrera. Pelea. Hay un golpe chino de presencia de alguien que te arrega. Que te vuelve, que te vuelve, que te vuelve. Ay, 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 más todavía, más todavía, más todavía. Anda rebotando. Ay, 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 qué guerrera, qué guerrera, qué guerrera, qué guerrera, me está perdiendo. Qué guerra. Pelea, que yo confío en ti, dice que va. Yo confío, yo confío, yo confío. A la ley, mano, mano. Anda, la canta, la salida. Ya, 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 ya. Me refiero, que me quito, que me ven. Recibe ahí El Señor te recibo Eso que tú tienes para mí Para que yo pueda seguir peleando esta palabra Ya sé, vi conmigo Que Satanás no quiere que yo me salve Y yo te prometo Que aunque tenga poca fuerza Te voy a entrar a tu reino Y yo te prometo Jehová Que aunque tenga poca fuerza Aunque tenga frutura Yo voy a entrar a tu reino Ayúdame a lograrlo Porque yo no me quiero ¿Verdad? Quiero hacer el llamado Quiero invitar A todo el que está aquí Que no es cristiano todavía A aceptar a Jesús como su dueño Dice el texto Si el justo Con dificultad se salve ¿Dónde irá qué? El impío Y el pecador Si nosotros tenemos una lucha tan grande Que estamos en el camino Tú no te imaginas Cómo Satanás te anda buscando Si Satanás manda un cristiano Yo digo predicando Que el impío Dice que ellos Están pagos Y aquí lo que estamos pagos Somos nosotros Jesús Cristo no compró A precio de sangre Si él mata un siervo de Dios El siervo gana Porque se fue alante Y si lo deja vivo El siervo gana también El apóstol Paco Dijo una palabra Que yo he hecho Mira Si vivo Viviré para Dios Y si muero Moriré para Dios Sea que viva O que muera Que Dios soy Quiero brindarte a Jesús Amigo que está aquí Todo el que no es cristiano Este es el momento De aceptar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y la iglesia me acompaña En el llamado Mira a ver si hay un vecino Dile Jesús te llama En este día No te vayas sin Jesús Aceptarte a Cristo Ya mami Te gustaría aceptar a mi amado Hoy llegué a la salvación Quiero brindarle a mi Jesús El llamado no es para humillarlas Es para brindarle Esta salvación tan grande Por la cual hay una guerra tan fuerte Por la cual aquí murió En la gruta del Calvario Llamado Jesús Para que muriendo de él Nosotros Tuviéramos vida Las invito A aceptar a Jesús Hoy es día de salvación Ven a Jesús Dele aplauso al Rey Que ya vienen al Señor A mí ser un fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Yo quiero que la pastora Que nos acompaña Que ayuden a hablar por ella O lo sugieren La gente de Dios Nace conmigo Que el que no es de Jehová Dele aplauso al Señor Y dele aplauso a Cristo Con la morena Que viene al Señor Allá viene otra vecina Abrázame la mamá Que ya está llorando Y aquí todos nosotros Hemos moqueando Todo el que está aquí Él lloró El que no llora No venza Mamá, ¿te gustaría aceptar al Señor? Y aceptar a Cristo Y ella dice que es cristiana Mire a ver Que hay una redada El toque de que desaquí ahora Hay una redada Dios bendiga esa vida Que es un teyado Esa misma La del tinche El color vino Den aplauso al Señor Aceptate a Cristo Oye Dios de salvación Aceptate a Cristo A La del sueldo El color vino Aceptate a Cristo Jesús te llama Ven a él Jesús te llama A la salvación Venga Cristo Sálvate Sálvate en este día Te gustaría aceptar a mi mamá ¿Quieres aceptar a Jesús? Ven Quiero brindarte a mi amigo A mi señora A mi salvador Así seas Para aceptar a Cristo No se necesita un conflicto Venga Jesús Hoy es día de salvación Y la del pañuelo amarillo Allá atrás Montaza Jesús te llama Venga el Señor Tú puedes amanecer Riendote ahí Y hay un vacío En tu corazón Que no lo llena un hombre No lo llena un hijo No lo llena un viaje Te pueden dar Pisa europea O americana Hoy mismo Y ese vacío Va a seguir ahí Porque ese vacío Nada más lo llena Jesús Y Jesús tiene propósito Grande contigo Él te quiere salvar Tú dices mucho Que tú no te conviertes Para no relajar con él Tú te tienes verte Conviértete en serio Que la salvación es serio Quiero verte para mi Señor Ven a él Hoy es día de salvación Hoy es día de salvación Mi amado te llama Mi amado te llama Corre Dele aplauso al Señor Corre Alguien más Tengo un gran relación Que acércate allá Los hermanos están ahora Alguien más Que ya no va Aquell gente que va Para otra actividad Ya no va Esa vecina allá atrás Que asusta ya Venga triste Yo no voy a decir Te hay muchas cosas Porque ya tú lo sabes Y tu alma fue impactada Por un poder celestial Que se llamó El Espíritu Santo Y luego El Espíritu Santo O con laima Soca Tarraba Canta Acha Cha 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 Y arrojó El Espíritu Santo En este día Que este lugar Tengo que entender Soy yo El que te llamo Corre Dame prisa Jesús te llamo Jesús te llamo Ante un lado Dios te salva Ven a Cristo Mi nombre Tópa de manita La vida Es contigo Acompáñame Del otro lado Mi Jesús Te quiere salvar Vienes o te quedas Vienes o te quedas Ven Ven Mi Padre te llama Para vida eterna Ven Mi Padre te llama Para salvación De tu alma ¿Quieres aceptar A Jesús? Te gustaría Entregarte a Cristo Que ya esté en silencio Ya no se estuvo A bien con el micrófono Mira a ver Si hay otra vida Ven mami Jesús te llama Jesús te llama Jesús te llama Jesús te llama Vuelve a la casa De tu padre Jesús te llama Jesús te llama En este día Para salvación O sea gente Que ha aceptado A Cristo Abrácenlo Que yo sienta Que nosotros Estamos felices Porque ellos pasaron A ser parte Del cuerpo de Cristo Voy a entregar Quiero ver a alguien Más para Cristo Ya Ya Digo el vestido Naná Naná Siéntate el Señor Te gustaría Aceptar a mi Rey Tú estabas en batalla Y yo creo que Tú no querías Que yo te señalara Pero yo no me puedo Ir de aquí Sin hacer te llamar Porque tú necesitas A Cristo Que yo creí De 9-11 De emergencia Es urgente Que tú necesitas A mi Rey Quiero brindarte A mi Señor Ven a Cristo Jesús te llama ¿Te gustaría Aceptar a Jesús? ¿Te gustaría Venir a Cristo? Voy Y aceptarlo Como tu Salvador Allá están Las hermanas Haciendo el llamado Corre Ven a Jesús No te vayas Sin Él No te vayas Sin Él No te vayas Sin Él No te vayas Sin Jesús Ella viene Al Señor Dale aplauso Al Rey Acércate que los hermanos Van a orar por ti Que esta iglesia Es parido Alguien más Para Cristo Alguien más Para el Señor Alguien más Y los adolescentes Los menores Que gustaría Acercar a Cristo A los adolescentes Aunque sean nuestros hijos Hay que hacerle el llamado Porque a veces Ellos vienen a la iglesia Porque nosotros los traemos Pero no son cristianos Y si mueren Se pierden Ellos necesitan Confesar a Cristo Con el corazón Se creen para la justicia Y con la boca Se confiesan para la salvación A los adolescentes Les gustaría Acercar a Cristo Los niños Que ya bailan Fete Y se apita Y mueven la cintura Gloria a Dios ¿Alguien más Para mi Señor? ¿Alguien más Para Cristo? Hay niños Que son predicadores Y hay quienes Mueve, 10 años Y 11 años Nuestros niños Pueden ser predicadores Pueden cantar Y adorar en la iglesia Adócrínalo Concrédalo Enseñalo A buscarle a Dios ¿Alguien más Para Cristo? Si todo Hay que le aplauso Al Señor Padre Gracias Y practica Mucho para la cárcel Gracias Porque todo El triunfo Es bueno Gracias Por todo El triunfo En mi gloria Que levanta Mi cabeza Dios Te doy la gracia Por permitirme Dice tanto Palabra Gracias por mis hermanos Gracias Señor Gracias por cada uno De ellos De los que están aquí Guarda mi casa Mi familia Mi esposo Mi hijo Mi pastor La iglesia Guarda esta congregación Guarda el pastor Cada miembro Guarda cada evangelista Señor Cada adorador Para la gloria De tu nombre Los que están predicando Nombre Antilidad Úsale Lo que ama La otra actividad Respándale También Padre Mío Para la gloria De tu nombre Están lanzando Donde quiera Que hay tu nombre Y una potente Dios Ministra De la gloria De tu nombre Gracias por todo Aquí sea la gloria Al nombre de Cristo A su nombre Señor Ya me olvidaba Te presento El chofer Que me trajo A la gloria El que nos encaminó Hasta este lugar Él y su familia Guárdale Bendice Le protége Prosperale Señor Mira a su hija Padre Donde va Este día Respándale Y guárdale Para la gloria De tu nombre Señor Guarda a mi hija Donde va Están también En este día Señor mío Gracias por todo Señor Jesús Amén Amén Dios te bendiga Si le digo Al tomando daño Está cambiando Y ayudando Dios Pastor Por este lugar Con la persona Que continúe